Hola, hoy tenemos un caso espectacular. Él es un afamado hombre de negocios. Tiene mucha televisión. Los medios dicen que lo condenan. Lo tienen como un rey. Pero no, él es el rey. Y hoy vamos a mostrar lo que es este rey. Y hoy vamos atrás de escena. Más de 30.000 personas que nos duermen por este caso. Que conmociona al país. Y si les parece, vamos al videotape. Por favor, director. Énchemelo. No puede ser. Esto no puede ser. 20 años de carrera. 20 años de carrera, ¿entendés? ¡Mierda, carajo! No, dejáme, no quiero, no quiero estar más. ¡Tómatela! Tomate un mate. No quiero ni mate, no quiero nada, ni miércoles. No quiero nada, no quiero nada. Tomá, llevátele, llevátele. Llévatelo. Tomá, tomá, tomá. ¡Mierda, carajo! ¿Les quedó claro? ¿Adivinan quién es? ¿Quieren verlo de nuevo? Por favor, director. Póngamelo de nuevo, pero que diga algo más, si es posible. Ir siendo esto de esta manera, uno firma tantas cosas, uno se presenta, mucho baile, tomo clase de baile, hago yoga, hago reiki, yo ya no sé, hago Nichizu con los chicos, yo ya no sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ya está a la altura del partido. ¿Verdad qué me dice Sebastián, me dice Juan, Willy, me dice aflojá con esto? No sé, no sé, realmente no sé qué hacer. Pero igualmente digo una vez más, ¡Mierda, carajo! ¡No sé qué voy a hacer! Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. Gracias. Esos es el único que me comprende. Un minuto, un minuto, acércate. Estoy cansado. Y si hoy lo grabo, lo grabo por vos. Bueno, vamos, grabo. Y sí, es cruel, es cruel. Uno tiene sus ídolos, los tiene arriba y de repente se caen en picada. Esto fue el backstage del corte que filmó Andrés en su último programa. Y ahora si les parece, vamos a ver cómo quedó todo este movimiento que hizo Andrés. ¿Les parece bien? Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Estás más suave, rápido. Tengo caídas los pitados. Pero bueno. Y el cinco. Un nuevo, un nuevo. Me cagaron. Fiel lejos. Pero bueno. En memoria vamos a ver un caso que conmocionó a 30 millones de argentinos y no pueden dormir más. Este caso de memoria se trata de... ¿Qué le pasa? Se trata de... En memoria, acá vamos a ver... Memoria, se trata de... Se trata de que era un... ¡Otra vez! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco. ¡Luces! ¿Qué son estas luces? ¿Qué son estas luces? ¡Director! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto está todo sucio! ¡Está todo sucio esto! ¿Qué es esto? ¡Director! ¡No, no, no! ¡Kirakasama! ¡Mama! ¡Mama! ¡No!